El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Palabra que vino a Jeremías Acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto Que vivían en Mictol En Tafnes, en Memphis Y en tierra de Patros diciendo Así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén Y sobre todas las ciudades de Judá Y he aquí que ellas están hasta el día de hoy asoladas No hay quien more en ellas A causa de la maldad que ellos cometieron Para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos Se derramó por tanto mi ira y mi furor Y se encendió en las ciudades de Judá Y en las calles de Jerusalén Y fueron puestas en soledad y en destrucción Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos Para ser destruidos el hombre y la mujer El muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá Sin que os quede remanente alguno? Haciendo enojar con las obras de vuestras manos Ofreciendo incienso a dioses ajenos En la tierra de Egipto ¿A dónde habéis entrado para vivir de suerte Que os acabéis Y seáis por maldición y por aprobio A todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿De las maldades de los reyes de Judá? ¿De las maldades de sus mujeres Y de vuestras maldades Y de las maldades de vuestras mujeres ¿Qué hicieron en la tierra de Judá Y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy Ni han tenido temor Ni han caminado en mi ley Ni en mis estatutos Los cuales puse delante de vosotros Y delante de vuestros padres Por tanto Así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel He aquí que yo vuelvo mi rostro Contra vosotros para haceros mal Y para destruir a todo Judá Tomaré el resto de Judá Que volvieron sus rostros Para ir a tierra de Egipto Para morar allí Y en tierra de Egipto Serán todos consumidos Caerán a espada Y serán consumidos de hambre A espada De hambre Morirán desde el menor Hasta el mayor Y serán objeto de secración De espanto De maldición Y de oprobio Pues castigaré a los que moran En la tierra de Egipto Como castigaré a Jerusalén Con espada Con hambre Y con pestilencia Y del resto De los de Judá Que entraron en la tierra De Egipto Para habitar allí No habrá quien escape Ni quien quede vivo Para volver a la tierra De Judá Por volver a la cual Suspiran ellos Para habitar allí Porque no volverán Sino algunos fugitivos Entonces Todos los que sabían Que sus mujeres Habían ofrecido incienso A dioses ajenos Y todas las mujeres Que estaban presentes Una gran concurrencia Y todo el pueblo Que habitaba en tierra de Egipto En Patros Respondieron a Jeremías Diciendo La palabra que nos has hablado En nombre del Señor No la oiremos de ti Sino que ciertamente Pondremos por obra Toda palabra Que ha salido de nuestra boca Para ofrecer incienso A la reina del cielo Derramándole libaciones Como hemos hecho nosotros Y nuestros padres Nuestros reyes Y nuestros príncipes En las ciudades de Judá Y en las plazas de Jerusalén Y tuvimos abundancia de pan Y estuvimos alegres Y no vimos mal alguno Mas desde que dejamos De ofrecer incienso A la reina del cielo Y de derramarle libaciones Nos falta todo Y a espada Y de hambre Somos consumidos Y cuando ofrecimos incienso A la reina del cielo Y le derramamos libaciones ¿Acaso le hicimos Nosotras tortas Para atribuirle culto Y le derramamos libaciones Sin consentimiento De nuestros maridos? Y habló Jeremías A todo el pueblo Y a los hombres Y a las mujeres Y a todo el pueblo Que le había respondido Esto diciendo No se ha acordado Orador como está Como está hoy Diciendo Vosotros y vuestras mujeres Hablaste Hablaste con vuestras bocas Y con vuestras manos Lo ejecutaste Diciendo Cumpliremos efectivamente Nuestros votos Que hicimos De ofrecer incienso A la reina del cielo Y derramarle libaciones Confirmáis a la verdad Vuestros votos Y ponéis Vuestros votos Por obra Por tanto Oíd el Señor Toda Judá Que habitáis En tierra de Egipto He aquí He jurado Por mi gran nombre Dice el Señor Que mi nombre No será invocado más En toda la tierra de Egipto Por boca de ningún Hombre de Judá Diciendo Viva el Señor He aquí Que yo velo Sobre ellos Para mal Y no para bien Y todos los hombres De Judá Que están en la tierra De Egipto Serán consumidos A espada Y de hambre Hasta que perezcan Del todo Y los que escapen De la espada Volverán de la tierra De Egipto A la tierra de Judá Pocos hombres Sabrá pues Todo el resto De Judá Que ha entrado En Egipto A morar allí La palabra De quien Ha de permanecer Si La mía O la suya Y esto Tendréis por señal Dice el Señor De que en este lugar Os castigo Para que sepáis Que de cierto Permanecerán mis palabras Para mal Sobre vosotros Así ha dicho el Señor He aquí Que yo entrego Al faraón Ofra Rey de Egipto En mano De sus enemigos Y en mano De los que buscan Su vida Así como Entregué a Sedequías Rey de Judá En mano De Nabucodonosor Rey de Babilonia Su enemigo Que buscaba Su vida Pasigracia Del Señor Jesús Contigo Pueblo Estaba leyéndote El libro De Jeremías Capítulo 44 El profeta Jeremías Que tenía Que profetizar Constantemente A un pueblo Que estaba Enfrascado En hacer Su propia Voluntad Tanto los Hombres Como las Mujeres Y lo más Curioso Es que las Mujeres Se rebelaban Y hablaban En contra De Dios Y hacían Todas Sus idolatrías Y todos Sus sacrificios A la reina De los cielos O a la reina Del cielo Como hasta hoy Ese es el mismo Problema Que en aquellos Días Enfrentaba El Señor Con el pueblo Por causa De la maldad Del pueblo Hoy en día Es lo mismo El hombre Sigue haciendo Como está Escrito allí La voluntad De su boca Hacen Lo que dicen Para hacer Las cosas De Dios O por la Voluntad Para hacer La voluntad De Dios Cuesta Trabajo Se hacen Las cosas Cuesta Mucho Trabajo Para hacer Lo que Dios Pide Que se haga Y se considera Como muy Difícil Pero cuando El hombre Dice algo De su propia Boca Que va a hacer No le parece Difícil Sino que Procede Y lo hace Y se Planta en ese Propósito Y hace Lo que tiene Que hacer Pero en cuanto A la voluntad Del Señor No se hace Y eso es Una de las cosas Más terribles Que he mirado En el evangelio Y este versículo Capítulo 44 De Jeremías Es la realidad En este tiempo Te he estado Hablando acerca De Los ídolos En el pueblo De Dios Y en realidad Como te dije Antes Te digo una vez Más El ídolo De la voluntad Del hombre Hoy en día Pues representa Uno de los ídolos Más grandes Porque el hombre Hace su voluntad En lugar de hacer La voluntad Del Señor Y eso lo lleva A que No busque a Dios Sino su propia Voluntad Y esto Recuerda En aquellos días Cuando Jeremías Profetizaba Y le profetizaba Al pueblo de Dios No profetizaba A otra gente Sino al pueblo De Dios Así también En este tiempo Las mismas profecías Son para el mismo Pueblo de Dios Que aunque Hoy en este tiempo Se les fue dado El privilegio De vivir Conforme la voluntad Del Padre Se les fue dado El privilegio De nacer Del Espíritu Se les fue dado El privilegio De ser limpiados De todos sus pecados Y que ni siquiera Te sean tomados Por cuenta más Sin embargo Aunque un privilegio Tan grande De ser hechos Hijos de Dios De que tus pecados Te sean borrados Y ni siquiera Pagues la consecuencia De ellos Y del privilegio De nacer Del Espíritu Santo Nacer de arriba Del cielo Aún Con tan grandes Privilegios Todavía se insiste Y se persiste En habitar En la maldad He mirado esto Es un grande Desprecio Por Jesucristo Todos Y todavía Los que dicen Seguirlo Porque Con sus labios Dicen seguirlo Pero con sus acciones Muestran Cuando sus corazones Se plantan En el propósito De hacer sus propios Deseos Y su voluntad Y ir tras Los deleites De su carne No crucificando La carne Con los deseos Y pasiones Como te había Predicado ayer Sino alimentando La carne Las pasiones Y los deseos De la carne Por medio Del evangelio Del evangelio Del evangelio O utilizando El evangelio Para alimentar La carne Esta es una De las cosas Más abominables Que he mirado En el cristianismo Que están Utilizando El evangelio Para nutrir Sus carnes Para hacer realidad Los deseos De su carne De sus ojos De su mente De su boca Todo por medio Del evangelio De Cristo Simplemente Porque no han Querido Entregarse Como dice Ahí Jeremías 44 Pero no Oyeron Ni inclinaron Su oído Para convertirse De su maldad Para dejar De ofrecer Incienso A dioses Ajenos Cuáles son Los inciensos Ofrecidos A dioses Ajenos Como te dije Hoy El dios Del ego O de la propia Voluntad No necesariamente Tiene que tener Una imagen Hoy en día Los hombres Tienen muy alta Estima Este mismo dios Si Y lo inciensan Haciendo Su voluntad Si la carne Tiene ganas De mentir Mienten Si la carne Tiene ganas De adulterar Adulteran Si la carne Tiene ganas De mirar Cosas raras Miran Cosas raras Si la carne Tiene ganas De pelear Pelea O sea Totalmente Entregados A la voluntad De la carne Y sus deseos Todo esto Por causa De que no Han querido Yo te lo digo Pueblo Abiertamente No has querido Conforme la voluntad Del señor Los que han querido Se han apartado Los que no han querido No se han apartado Y esto lo mencionamos Bien fácil El que se ha apartado Se ha apartado De todo lo malo O no se ha apartado O sea La Esa va a ser El camino angosto Maldad Y justicia No van a estar mezclados Es uno O el otro Todo aquel Que esté mezclando La santidad Con la maldad Es malo O sea No va a haber Un espacio entre medio Por eso es que En estos días Versículo 8 Dice Haciéndome Enojar Con las obras De vuestras manos Ofreciendo incienso A dioses ajenos En la tierra de Egipto Donde habéis Entrado Para vivir De suerte Que os acabáis Y seáis por maldición Y por oprovia Todas las naciones De la tierra ¿Qué se ha hecho Hoy en día? Yo te he dicho Más de una vez Pero en el cristianismo Se resiste Se resiste Y se resiste Lo he mirado 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 Como los predicadores Te enseñan mentiras He mirado Como tú Como pueblo Te aferras A la mentira Y no quieres Creer la verdad Porque no quieres Dejar el pecado Porque simplemente Quieres seguir Caminando En la inmundicia Te lo voy a decir Claramente Todo aquel Que busque pecar Es porque en su corazón Tiene maldad Y te lo he dicho Antes Y muchas veces Pero siempre Te lo he dicho Con la esperanza De que entiendas Y te conviertas Y te apartes De los malos caminos Pero el Señor Me ha enseñado Que esa no ha sido La condición Si Escuchan las palabras Escuchan lo que Dios Dice Y todo eso Pero No lo hacen No se obedece No se está obedeciendo La palabra del Señor Aquí este asunto Te lo he dicho Antes Esto no se No está basado En si te gusta O no te gusta Esto tiene que hacerse Para los que quieran vivir Conforme a la voluntad Del Señor Van a tener que apartarse De esos malos caminos Desde lo más profundo De su corazón Para vivir una vida Santa y agradable Al Padre No No es un asunto Más Donde nada más Digas Amén Yo estoy de acuerdo Si es cierto Es verdad Y todo eso Y no se esté apartando El Señor Sigue viendo La condición De tu corazón Él sigue viendo Que de los labios Dices que sí Pero en el corazón Sigues Y terminas haciendo Lo malo Ese es uno De los problemas Más grandes Hoy en día En el cristianismo Por causa Del problema Que te digo Es que Con los labios Se reconoce Lo bueno Pero con el corazón Se desea la maldad Ese es el problema Y por causa De que con el corazón Se desea la maldad Que se va a hacer Se va y se hace La maldad Fíjate Tú sabes Si has leído Y si no te lo leo Una vez más Gálatas 6 7 Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Tú sabes Tú sabes Específicamente Ese versículo Y si no lo sabes Hoy te lo leo Pero yo te lo he leído Muchas veces Que no os engañéis Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna ¿Qué está hablando? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Sembrar para la carne? Bueno Ayer te estaba hablando Acerca de estas cosas Y regresamos A Gálatas 5 En el versículo 19 Manifiestas son Las obras de la carne Si tú siembras adulterio Tú vas a cosechar corrupción Si tú siembras iras Tú vas a cosechar corrupción ¿Qué es corrupción? Cada vez que tú siembres maldad Tú te estás corrompiendo Cada vez que hagas lo malo Te estás corrompiendo Por el otro lado Cada vez ¿Sí? Cada vez Que hagas O que siembres para el espíritu Amor Paz Gozo Venidad Del espíritu Segará Vida eterna Estas cosas No es un juego Pueblo Y te lo digo abiertamente ¿Sabes por qué? Porque en realidad Puedo mirar tu corazón Así Que en tu corazón Es como Si quieres Pero no quieres Y la verdad Es que no quieres Si quieres Porque sabes Que es lo que tienes que hacer Pero no quieres hacerlo Por eso Por eso se dice No yo si quiero Porque sabes que tienes que hacerlo Porque sabes que eso es lo que debes hacer Pero no quieres hacerlo en realidad Por eso te encuentras en ese conflicto De que si quiero Pero no lo logro O si quiero Pero no alcanzo a hacerlo ¿Por qué? Y a causa de eso Sigues sembrando para corrupción Te voy a preguntar algo ¿Tú crees que la corrupción Va a heredar Vida eterna? Cuando tú te corrompes La corrupción Es muy mala En los ojos de Dios Si Vamos a decir Tienes un vaso de agua limpio Y lo corrompes Tu cuerpo espiritual Nacido de arriba Empecinado con maldad Lo corrompes Este es uno de los problemas Y es el más grande Y yo te lo digo ahora No es porque seas esclavo Del pecado No es porque esté difícil No es que necesites otras cosas Lo que necesitas hacer es Dame hijo mío tu corazón Querer de todo el corazón Porque esta forma de vida Ahorita que estaba leyendo El libro de Jeremías 44 Prácticamente iba viendo La forma de vida No del pueblo antiguo La forma de vida Del pueblo de ahora Porque la forma de vida Del pueblo de ahora Es totalmente similar Si han regresado a Egipto ¿A dónde viven? ¿Cuál es la forma de vida Del pueblo de Dios hoy en día? Practican las mismas cosas Los rudimentos de Egipto La forma de Egipto La forma de vida Acciones Palabras O sea, todo en conjunto No hay una separación O sea, simplemente está Yéndose de una forma Similar Haciendo su propia voluntad Te lo leo de nuevo Y nos vamos a ir por pedacitos Así ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Jeremías 44 Versículo 2 Vosotros habéis visto Todo el mal Que traje sobre Jerusalén Y sobre todas las ciudades De Judá Y aquí ellas están Y aquí que ellas están El día de hoy Asoladas No hay quien more en ellas Eso está curioso Porque si tú miras Hoy a Jerusalén Y Judá Pues aparentemente Están llenas De mucha gente Pero Ponle atención Hay otras ciudades Que están más llenas Que ellos Con todo eso En el espíritu He mirado Y como Si, la escritura dice Que bendiga a Israel Pero Israel necesita Arrepentirse Que Dios lo bendiga Y le conceda El arrepentimiento Para que miren Al que traspasaron Pero en cuanto a pecado Se refiere Hoy en día Los hombres De aquí de esta tierra Se van para Jerusalén Que porque es la ciudad santa Pero en realidad Está llena De inmoralidad sexual Llena de pecado Como en los días antiguos Israel siempre tuvo La costumbre De hacerse Idólatra E irse Tras los ídolos Entonces Si vas a orar Por Israel Ora para que se convierta De sus malos caminos Para que se aparte De su maldad Para que reconozcan A Jesús el Cristo Como el verdadero Mesías A Yahshua Como ellos serían En su lenguaje Con todo y eso A causa Fíjate Por qué pasó eso Y tú lo has visto Tú has visto Tú como cristiano Que lees la escritura Si tú regresas A leer la escritura Desde los días antiguos Cuando Israel Fue sacado de Egipto Y cómo fue pasando Y todas las cosas Que le fueron pasando Y si tú le pones Atención Todo lo que le pasó A Israel Todas las calamidades Vinieron por causa De su maldad Tú has mirado Cómo Dios Castigó a Israel Y la forma de vida Tan dura Que tuvo Israel Por causa De su propio pecado Pero tú Como pueblo Hoy en día No has cambiado Tus caminos No te has concentrado En agradar al Padre Simplemente Porque Ni viendo Ahora sí Que ni viendo En la manera En la manera En la que Dios Trató Al Israel Antiguo Hoy Simplemente Se están dando Por dados De que no Ya somos de Cristo De que el Señor Jesús Pagó por nuestros pecados Si Jesús hubiera pagado Por tus pecados Tú estarías libre De pecado Todo aquel Que no está libre De pecado Ahora sí Que no ha recibido La libertad Del pecado Sino al contrario Está simplemente Caminando en maldad Todavía Necesitas arrepentirte Si tú miras El antiguo Y te das cuenta Que Israel La pasó mal Le fue mal Fue entregado A Babilonia Fue entregado A los sirios Fue entregado A los filisteos O sea Muchas gentes Los destruyeron Por causa De su propio pecado Hasta el día De hoy Todavía Israel Tiene pleitos Con los pueblos Que siempre Ha tenido pleitos ¿Por qué? Por causa De su propio pecado Si que si vas a orar Por Israel Ora para que Dios Le conceda el arrepentimiento Para que miren Al que traspasaron Y se arrepientan Y se conviertan De sus pecados Ahora A causa de la maldad De ellos A causa de la maldad Que ellos cometieron Para enojarme Yendo a ofrecer Incienso Honrando A dioses ajenos Que ellos no habían Conocido Ni vosotros Ni vuestros padres ¿Qué es lo que Hace enojar a Dios? El ofrecer Incienso A otros dioses ¿Cuáles son los dioses Que en estos días Podríamos mencionar En estos tiempos? Bueno El dinero Es uno El dinero Es un Es un dios Y desafortunadamente Por medio del dinero Se pueden comprar Muchas otras cosas Que se convierten En dioses Entonces Como te he dicho antes En realidad Cualquier cosa Que tú ames Más que a Dios Que te quite El tiempo de Dios Que te quite La oración Que te quite La lectura Que te quite La meditación Que te quite Las obras De justicia Cualquier cosa Que impida Que tú seas justo Puro y santo En frente de Dios Eso es un dios Para ti Ahora no es que Lo estén impidiendo Por fuerza Es que tú Te estás entregando A ese deseo Y cuando Porque ahora Somos libres Todo hombre Hoy en día Es libre El que esté Esclavizado En o sirviendo Culto a cualquier dios Es porque así Quiere servirle Esto estoy hablando En dioses En forma espiritual Que te están robando Ciertamente Hay muchos dioses Como la iglesia católica Tiene toda la santería Que tiene Y cualquier persona Que le rinda culto A esos dioses Pues en realidad Está haciendo enojar A Dios Fíjate Otra vez te lo repito A causa de la maldad Que ellos cometieron Para enojarme Para enojarme Yendo a ofrecer Incienso Honrando a dioses Ajenos ¿Qué significa honrar? Significa obedecer Si tú obedeces A la carne La carne Para ti Es un dios La carne Tiene muchas maneras Muchos deleites Hay cualquier deleite Que tú obedezcas De la carne Estás honrando A la carne El señor Te mandó Crucificarla Pero tú decides Honrarla Ahora esto es Para los cuales Son llamados En estos días Hijos de Dios O se llaman A sí mismos O cristianos Si Porque Dan por hecho Que fueron salvos No pueblo Estamos hablando Aquí La salvación No consiste En una oración Que hiciste En un momento dado Sino en la forma De vida Que La conversión Que tomaste Ya no caminando Deciros No hagáis Tu pie Tu pie Tu pie del mal Y tú después Prosigues Y vas Y haces la maldad Eso ya es Pero no Oyeron Ni inclinaron Su oído Para convertirse Sino que fueron E hicieron Todavía Más Las cosas Como dice aquí Que yo aborrezco No hagáis Esta cosa abominable Que yo aborrezco Que aborrece Dios Que honres A otros dioses Eso es lo que Dios Aborrece Que honres A otros dioses Que dioses Estamos hablando Estamos hablando De la voluntad De la carne De las cosas Materiales De los hombres Que hagas la voluntad Si tú haces La voluntad De cualquier cosa Excepto la de Dios Entonces Eso es un Dios Para ti Estás ofreciendo En realidad Incienso A dioses ajenos Una de las cosas Que Dios aborrece Y tú Lo curioso es esto Que mientras tú honras A esos dioses ajenos Tú dices Que Dios Está contigo Tú dices Que Dios Te ha bendecido Tú dices Que el Señor Te ama Y que Él Está contigo Y que Él Es tu Dios Y oras Y vas a las congregaciones Y ayunas Y haces todo eso Y andas todo bien Gozoso al respecto Que porque Dios Está contigo Dios está contigo Con toda esa maldad Tuya Ofreciendo Incienso A dioses paganos Ofreciendo Incienso A tu voluntad Ofreciendo Incienso A tu carne A los deseos De tus ojos Si Ofreciendo Incienso A tus pensamientos Haciendo la voluntad De tus pensamientos Ofreciendo Incienso A tu lengua Haciendo la voluntad De tus palabras Haciendo lo que Tus palabras Dicen Haciendo tu propio deseo Ofreciendo Incienso A que más Los deseos Del corazón Honrándolos Por encima De la voluntad Del Padre Simplemente Porque eso Es lo que Tú quieres Estos son Los dioses Más bravos Del cristianismo Porque los cristianos Se han dedicado A utilizar a Dios Para que como si Dios Fuera su mago Su genio Su concede deseos Que como si Dios Está ahí Para concederle Los deseos A los hombres Aún con toda Su maldad O sea Si ven a Cristo Pero apártate De tus malos caminos No nada más Estés ahí Agarrando a Cristo Como una prostituta Nada más Cubriéndote Con su nombre No este es mi marido Pero eres un infiel O sea es como Si anduvieras Presumiendo a tu esposo Por las calles Él es mi esposo Él es mi esposo Pero todo mundo Sabe que eres un infiel Que eres un adúltero De corazón Y tú andas Este es mi esposo Este es mi esposo Si Mira este es mi esposo Pero es este esposo Si pero yo te miré Adulterando con aquella persona No él es mi esposo Pero te miré Si pero él es mi esposo Y él me perdona Todas mis adulterios Que haga Él me perdona Toda mi Mi mala forma de vida Él es mi esposo Jesús es mi esposo Pero yo te miré Adulterando con los deseos De los ojos No pero él es mi esposo Pero yo te miré Ofreciendo incienso A los deseos De tu corazón No pero él es mi esposo Y él me perdona Él es bueno Y perdonador Y él pues Nunca me va a hacer Nada malo Porque él me ama Y él me ha salvado De todas esas maldades Que yo cometo Pero las cometo Porque estoy en la carne No porque quiera No porque mi corazón Este en ello Pero es contradictorio La forma de vida Tuya pueblo Realmente es Malísima A los ojos de Dios Y yo entiendo Que te enojes Por todo esto Porque no estás Acostumbrado A que te digan Que tu forma de caminar Es mala Pero haz de cuenta Que al ir leyendo La escritura Voy viendo la maldad De un pueblo Y no es Los israelitas antiguos Es Los israelitas Modernos Los que dicen Que siguen a Cristo Los que están Los que dicen Que están caminando Conforme a la voluntad Del Señor Y no es así Pero que ¿Por qué? Porque no oyeron Ni inclinaron su oído Para convertirse De su maldad Yo te he dicho Más de una vez ¿Qué significa Convertirse de su maldad? Convertirse de su maldad Quiere decir que Ya No vas a hacer Más maldad Jamás Eso es conversión Nunca más Vas a volver A regresar A Egipto Ni siquiera Lo vas a contemplar En lo más profundo De tu corazón Estamos hablando De una vida Totalmente muerto Al mundo Y los deseos Y de Egipto Y todo eso Por eso es que Se derramó mi ira Y mi furor Y se encendió En las ciudades De Judá ¿Qué ha pasado Con Judá Hoy en día? Judá significa Alabanza Fíjate ¿Qué ha pasado Con Judá? ¿Es realmente La Judá Original? La alabanza En espíritu Y en verdad No está Más bien Desolada Como dice aquí ¿Por qué? Por causa De la maldad Cantan Y alaban A Dios Pero Como si fueran Profesionales Como si fueran Gente que llora Por profesión Ya no está El espíritu Quebrantado No se canta En espíritu Y en verdad Por causa De que Judá Está desolada Por causa De la maldad Jerusalén La Jerusalén Espiritual El pueblo El pueblo De Dios Hoy en día Está desolado ¿Sabes cuál es el asunto? ¿Por qué se sienten Bendecidos? Están muertos Pobres En el espíritu O sea No nutridos En el espíritu Pero bendecidos Económicamente Si Y por causa De que están Bendecidos Económicamente O tienen Una vida Más o menos Ya con eso Se dan por hechos Los cristianos Buscan mucho Las bendiciones Terrenales Y utilizan A Dios Para que las bendiciones Terrenales Sean proveídas Pero que hay Del espíritu Mira la sequedad En tu espíritu Por eso Siempre están Clamando Ven a mí Señor Derrama tu fuego Lléname con tu presencia Esas son palabras Claves Que dan testimonio De la necesidad Interna De un espíritu Que necesita Cristo Pero que Como que no se lo pueden dar Porque el dueño Del espíritu Anda afanado En las cosas De la tierra Ahora pues Si se derramó Mi ira Y mi furor Y se encendió En las ciudades De Judá Y en las calles De Jerusalén Y fueron puestas En soledad Y en destrucción Como están hoy Tal vez La Judá física Y la Israel Y la Jerusalén física No estén desoladas De gente Pero la Judá espiritual Y la Jerusalén espiritual Si están desoladas Están vacías Están muertas Por causa De la misma maldad Y tú sabes Estas cosas Tú sabes Que tienes que estar Constantemente Pidiendo perdón Por tus pecados Para que mínimo Recibas una migaja De la presencia De Dios Hoy en día La Judá Está tan Desolada Que los hombres Tienen que esforzarse Para llorar Que incluso Ya no pueden llorar Con las alabanzas Ya simplemente Escuchan alabanza Y no sienten nada ¿Por qué? Porque los mismos Que cantan Las mismas alabanzas Están igual de vacíos Y en sus clamores Dan testimonio De esta soledad Y es la realidad En estos días ¿Por qué? ¿Por qué esa soledad Espiritual? ¿Por qué ese vacío Espiritual? ¿Por qué esa hambre Interna? Porque Se han apartado De Dios Y no han caminado Conforme sus caminos Y lo que han hecho Es esto Por eso es que Los hombres En el evangelio Están tan llenos De actividades Se concentran En sus puestos Y en las prédicas Y en hacer actividades Aquí y allá Eventos Aquí y allá Porque eso Los mantiene ocupados Y piensan En sus mentes Y en sus corazones Que están haciendo La voluntad de Dios Yo los he visto He visto las oraciones Tan pusilánimes Que hacen Como que si está Dios con ellos Pero por causa De la maldad Dios no está Hacen sus oraciones Largas Y buscan utilizar Las palabras Que a veces También se acaban Y andan Creyendo Que realmente Todas esas cosas Las están disfrutando Cuando no las están Disfrutando Por causa De la misma maldad Interna El problema Ahorita Pueblo Quiero que entiendas Bien Es la sequedad En el espíritu La sequedad Interna El vacío Interno De Dios En tu interior Tú sabes Bien Que todas las Actividades Que haces No te satisfacen Tú sabes Bien como Pueblo de Dios Y no encuentras Satisfacción En todas las Actividades cristianas Que estás haciendo Porque eso No depende De eso Sino depende De que Cristo Este en ti Ahora pues Así ha dicho El señor De los ejércitos Dios de Israel ¿Por qué Hacéis tan Grande mal Contra vosotros Mismos? ¿Sí? ¿Por qué Hacéis tan Grande mal Contra vosotros Mismos Para ser Destruidos El hombre El hombre La mujer El muchacho Y el niño De pecho En medio De judá Sin que Os quede Remanente Alguno? O sea Pueblo Tan Ignorante Eres Que no te Das cuenta Cómo Están Siendo Destruidos En el interior Y se arrepiente De tus malos Caminos Pero como La mayoría Tienen posiciones Dentro de las Iglesias Títulos Son cantantes O ciertos Montones De diferentes Ministerios Que tienen Porque ya son Cristianos De años Y leen la Escritura Y todo eso Piensan Que están Bien Aún Ni siquiera Viendo La soledad En su Propia Vida En el interior Ni en su Familia Eso es Super peligroso Eso es una Ceguera Super terrible Entonces viene El Señor A decirte Arrepiéntete Conviértete De tus malos Caminos Y dice Pero de qué Me voy a arrepentir De qué Me voy a Convertir Yo voy a la Iglesia Yo ya me Convertí Yo ya creí En ti Hace muchos Años Yo creí en ti Me convertí Me bauticé Doy mis diezmos Estoy en la iglesia Los días que tienen servicio Pero estás vacío Por dentro Es pura religiosidad Externa Y te está trayendo Maldad Todavía Sigues sembrando Corrupción Por causa De tu vacío De Dios Por causa De la De estar vacío De Dios En tu interior Sigues sembrando Maldad Y maldad Y maldad Y siembras Amor hipócrita Y siembras Oraciones fingidas Y siembras Hay unos hipócritas Y siembras Una forma de vida Tibia Pero tú piensas Que estás haciendo Las cosas bien Haciéndome Versículo ocho Haciéndome enojar Con las obras De vuestras manos ¿Ves? ¿Cómo se enoja Dios? Dios se enoja Por las obras De tus manos Fíjate ¿Qué obras Estás haciendo? No estés Poniendo tus ojos En tu religiosidad Externa En las actividades En tu iglesia Fíjate Las obras De tus manos Las obras De tus manos Incluyen tus ojos ¿Qué ven? Incluyen tus oídos ¿Qué escuchan? Incluyen tu boca ¿Qué hablas? Incluye todo Lo que hagas Cuando la escritura Dice obras De tus manos Está viendo Todas las acciones Que haces En pensamiento O aún en las intenciones Del corazón Sí Ofreciendo inciensos A diosos ajenos En la tierra de Egipto Donde vivías Habéis entrado Para servir Para servir De suerte Que os acabéis Y seáis por maldición Y por aprobio A todas las naciones De la tierra En otras palabras Está diciendo Es mejor morir Que vivir de esa manera Os habéis olvidado De las maldades De vuestros padres De las maldades De los reyes De judá Y de las maldades De sus mujeres Y de vuestras maldades Y de las maldades De vuestras mujeres Y que hicieron En la tierra de Judá Y en las calles De Jerusalén No se han humillado Como hasta el día De hoy Ni han tenido temor Ni han caminado En mi ley Ni en mis estatutos Los cuales puse Delante de vosotros Y delante De vuestros padres Eso es segurísimo Como pueblo de Dios No te lo digo Así al tanteo Te lo digo segurísimo No estás caminando En la ley del Señor Porque por gracias A los hechiceros De tus predicadores Que te dijeron Que no tenías Que obedecerla Ahora ya no la estás Obedeciendo Porque el Señor Nos libró De la maldición De la ley Que el que obedece La ley Está maldito Jesús no vino Para abolir la ley Sino para cumplirla Y si Él vino A cumplirla Nosotros también La cumplimos Si Pero hoy en día No se quiere Obedecer la ley Y que trae No se han humillado Hasta el día de hoy Ni han tenido temor Ni han caminado En mi ley Ni en mis estatutos Los cuales puse Delante de vosotros Y delante de vuestros Padres Por tanto Así ha dicho El Señor De los ejércitos He aquí Que yo vuelvo Mi rostro Contra vosotros Para mal Y para destruir A todo Judá Mira pueblo Tú sabes Y esto no son Profecías nuevas Ni tampoco mías Está escrito Que en los últimos días Va a venir calamidades Pero rico Y ya estamos En los últimos días Si Aún no es el día último Pero ya estamos En los últimos días En el preludio De los dolores Si Y Dios no está jugando Contigo Tú tal vez Estás jugando Al cristiano Y al religioso Y ahí la llevas Ahí voy Nos vamos santificando Y Dios es bueno Y todo eso Si Pero él no está jugando Contigo Él da la espalda A su pueblo Por causa de esa maldad Y sabes Donde te va a dar la espalda Te va a dar la espalda Cuando todas Esas calamidades Vengan Y empieces A recibir Las calamidades Por causa De tu mala forma De conducta Porque Dios No va a guardar A los rebeldes Ni va a guardar A los hijos De desobediencia Él va a guardar A los escogidos ¿Por qué escogidos? Ser escogido No es casualidad Escogido Es una persona Que se consagra A Dios Un hombre Que se consagra A Dios Para agradarlo No que está Bueno a ver si Dios Me escoge No eso no es escogido Es escogido Es una persona Que es diligente Que a su fe Añade virtud Y a la virtud Conocimiento Y al conocimiento Dominio propio Y en dominio propio Paciencia Y a la paciencia Amor fraternal Amor fraternal Amor Y va para adelante O sea Es diligente En su forma de vida No nada más Está esperando Bueno espero señor Que sea uno Y yo uno De los escogidos Porque hoy en día Las cosas de Dios Nada más son Una pura esperanza Pues no pueblo Entiéndelo bien No es de esa manera Ni va a suceder así Porque Dios Claramente dice Por tanto Ha dicho El señor de los ejércitos Dios de Israel He aquí Yo vuelvo mi rostro Contra vosotros Para mal Y para destruir A todo Judá Ahí es donde Dan ganas De pedir a Dios Misericordia Con todo el corazón ¿Por qué va a destruir? Va a destruir La alabanza Porque es muy mala En estos días Va a destruir El ministerio O las personas Que están en el ministerio Ahorita Porque es muy mala En otras palabras O se renuevan O dejan de hacerlo malo O van a ser quitados Porque es malísima Dios está Ahora sí que con las espaldas A las alabanzas del pueblo Porque los cantos Te digo Porque yo he buscado cantos Para ponerlos en Radio Éxodos Y ahora sí que Nada más los pongo Para rellenar tiempo Para no atormentarte Con poner prédicas Todo el día Porque para muchos La neta Es un tormento En lugar de Utilizarlas Para buscar salvación Para aferrarse Gracias a Dios Ha habido pueblo Que está abriendo sus ojos Pero de la grande mayoría Simplemente La tiran a la espalda Pero no importa Yo voy a seguir predicando Como quiera Sea uno que escuche O los que tengan que escuchar Para convertirse De sus malos caminos Por tanto Pero que te quede claro Si tu forma de vida No es buena Dios te va a dar las espaldas Tú puedes decir No, pero es que Jesús me ama Sí te ama Yo no estoy cuestionando Su amor para contigo Yo estoy cuestionando Tu amor para con Él Nos entendemos Yo sé que tú ama Él te ama Y no hay nada Que pueda separarte De su amor Eso significa Que no hay nada Que hagas Tú en la tierra Que ocasione Que Dios deje de amarte Pero eso no significa Que tú lo vas a amar De la misma manera Sí Del amor de Dios Para contigo No tengo nada que decirte Porque Él te ama Con amor eterno Tu amor para con Dios Es el cuestionable Ese es el cuestionable Ese es el que está mal Ese es el que está defectuoso Porque si me amaras Mis mandamientos guardarías Y los mandamientos de Dios Hoy en día No están siendo guardados Así abiertamente Te lo digo Y eso lleva En realidad A que tu amor Para con Dios Sea cuestionable El amor de arriba para abajo Eso sí va a venir Pero entonces ¿Por qué dices Que me va a dar las espaldas? Él no te va a dar las espaldas Porque no te ame Él te va a dar las espaldas Para no destruirte ¿Te acuerdas como Moisés? Dijo Sí Vas a mirar Pero nada más Mis espaldas ¿Por qué? Ve para atrás Y léelo Porque la presencia De Dios Es cosa seria Pero por causa De tu maldad Te da las espaldas El que Dios Te dé las espaldas Aún eso es protección Porque si se voltea Su rostro contra ti No queda nada Ni de esta tierra ¿Sí? Por eso Dios Es bueno Y misericordioso Pero ahora sí Que como dice la escritura No se tiene en cuenta Que su veninidad Te guía al arrepentimiento Sino lo que se ha hecho Hoy en día Es que la veninidad De Dios Te ha llevado A libertinaje No pueblo No porque Dios Te ame Vas a andar Como prostituta Barata No Si al contrario Ya porque Dios Te ama Te vas a arrepentir De tus caminos Y te vas a convertir A Dios Con todo tu corazón Porque si Si tú no te arrepientes Vas a tener problemas Y eso es para Todos los pecadores No importa Qué pecado Estén cometiendo Cada uno Está llamado Arrepentimiento Por eso Dios Ama a todos Para que todos Puedan venir a Él Pero no todos Eligen Venir a Él Por eso yo te aconsejo Pueblo En el nombre de Señor Jesús Que te arrepientas Y te apartes De tus malos caminos Porque Dios No está jugando Tú puedes estar jugando Al cristiano Tú puedes estar pretendiendo Que vas camino al cielo Pero Dios No está jugando En Él Las cosas son rectas Por eso te estoy hablando De esas cosas Tú puedes decir Ah no pero Jesús Murió por mí Sí Pero todavía es peor Jesús murió por ti Para que tú no caminaras Más en la inmundicia Ni en el pecado Y qué has hecho Pisotear su sangre Has echado al piso Su sangre Y la has pisoteado Ese es uno De los problemas Más grandes Hoy en día Que agarran Y se agarran Del versículo No pues El Señor Jesús Murió por mí Yo sé y entiendo Que Jesús murió por ti Pero Qué estás haciendo No te importa Que haya muerto por ti No te importa Que Él haya derramado Su sangre Para limpiarte De tus pecados Porque aunque crees Que Él murió por ti Todavía vas y pecas Eso es pisotear La sangre del pacto Porque no No te importa nada Que Él en realidad Haga muerto Que su sangre Ha sido derramada Sí dices y reconoces Pero te sirve algo Reconocer cuando luego Vas y la pisoteas Simplemente porque Pues el deseo De tu carne El deseo De tus ojos Pisoteas la sangre De Cristo Por tu propia voluntad Por ir tras tu propia voluntad Y luego dices Que estás bien ¿Ha? Nos entendemos Pueblo Es así como en realidad Tú quieres agradar Al Padre Es así como Te quieres cubrir Atrás de la sangre De Jesucristo No es esa La misma sangre Que pisoteas No es No es esa La misma sangre Que menosprecias Con tus propias acciones Y luego dices Soy débil No es Jesús El fuerte El poderoso El santo El sublime Y que no hay nadie Que pueda vencer Y tú lo dices Dices que sigues a Él Y todavía Confiesas también Que eres débil No es eso Una muestra De incredulidad E idolatría Buscando tu propio deseo Y tu rebeldía Sí Tu rebelión La rebelión Es idolatría Eso es lo que es No te gusta Ey A ti te conviene ¿A quién le conviene Apartarse del pecado? ¿A ti? ¿A quién le conviene Vivir en santidad? ¿A ti? ¿A quién le conviene Pasar la eternidad Con el Padre? ¿A ti? Entonces ¿Por qué tanto No te gusta El Evangelio Como te lo predico? ¿Por qué no cambias Tus caminos? ¿Por qué no eliges Vivir en santidad Antes que estar buscando Montones de excusas? Para no vivir Sin pecado Tú sabes bien Que no Ninguna persona Con pecado Va a entrar Al reino de los cielos Sin embargo Tienes la esperanza Que te acepten a ti Fíjate Y tomará el resto Va a ser destruido ¿Va a ser destruido? Como dice aquí ¿Sí? ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos Para mirar a Egipto Dice claramente Entraron en tierra de Egipto Para habitar allí ¿Y qué han hecho Habitar en Egipto? ¿Qué es habitar en Egipto? Hacer las cosas Que en Egipto Se hacen Pecado El que hace pecado Habita en Egipto Seas quien seas El que comete pecado Habita en Egipto Y Judá Y Jerusalén Cometieron ese grande error De regresar a Egipto Para habitar allá Y aún el Señor Envió al profeta Isaías Jeremías En aquellos días Para decirles No se vayan Sálganse de ahí Pero no quisieron Así es como en estos días Se te ha dicho Salte de Egipto ¿Qué camino es el más rico? Bueno Habitar en Egipto Y ser hijo de Dios Ese es el camino Más rico hoy en día A los ojos de los hombres Porque están en Egipto Tragándose los deleites Del mundo Pero al mismo tiempo Son hijos de Dios Ese camino Es el camino tibio Que Dios dijo Que no caminaras en él Porque de cierto morirías Sin embargo Hoy en día Para los cristianos Es el camino más deleitable Quieren pecar Quieren hacer todo Lo que tienen que hacer Satisfacer sus deseos Carnales en la carne Y luego también Quieren tener la apariencia De santidad Y sigo a Cristo Y mi Señor me ama Y mi Señor aquí Y agarrar versículos Aquí y allá No pueblo Esas cosas se acabaron O vas a seguir a Cristo No lo vas a seguir Pero sabe bien Que Dios conoce tu corazón Y cuando te empiezan A venir todas las calamidades Y por eso A muchos les están viniendo Les vienen las calamidades Por causa de su maldad Y simplemente Se agarran Y dicen Ah es el diablo Hermano El diablo Todo el tiempo La culpa le echas al diablo Yo te voy a decir una cosa Cada cosa Mala Que te venga Por así decirlo O como lo que está aquí escrito No viene por el diablo Viene por la mano de Dios Por causa de tu rebeldía Imagínate Hoy en día En sus falsas doctrinas Los hombres han dicho Que Dios no castiga Imagínate Entonces Cuando viene el castigo No pues ese no es Dios Es el diablo No De Dios vienen todas las cosas Él es el único señor y rey Y el diablo es un instrumento Y tú miraste Como usó a Faraón De la misma manera Utiliza al diablo Hoy en día Si Así como le dio permiso Para con Job Así le va a dar permiso Para contigo ¿Tú crees que el diablo No está pidiendo Permiso para darte Tus revolcadas brutas? Si lo está pidiendo Constantemente Y él no anda ahí Con perezas Él está pidiendo Mira este Mira aquel Mira aquel otro Como vive Como pisotea tu carne Tu sangre Como pisotea Señor tu voluntad Como hace esto Como hace aquello Como adultera Como codicia Como envidia Mientras está en la iglesia Y en la misma iglesia Entonces Todo eso te lleva En realidad A que estés mirando Que el camino Que se está llevando Es un camino malo Si Yo te lo aconsejo Cambia tus caminos Te conviene A ti te conviene Apartarte de lo malo Si nos entendemos Fíjate un versículo Un asunto Aquí en el 17 16 Jeremías 44 16 Ponle atención La palabra Que nos has hablado En nombre del Señor No La oiremos De ti Esas palabras Yo las he escuchado Muchas veces Si Porque muchas veces No es Dios Quien me está hablando No es Dios Quien está hablando Por medio de ese hombre No es el Señor Y sacan todas Sus otras cosas Versículo 17 Sino que ciertamente Pondremos por obra Toda palabra Que ha salido De nuestra boca Que es eso hasta ahora El Señor Te llama arrepentimiento Y todo el mundo Sigue haciendo Sus mismas cosas Como ya lo tienen Planeado Como lo han hablado Y como han decidido hacerlo Siguen haciendo Se van Y hacen las mismas cosas Sus eventos Su forma de culto Siguen como que nadie Les habló No hay cambios En su forma de conducta Siguen caminando Igual como antes Como no Pues vamos camino al cielo Y vamos bien Así caminando De esa manera Ese es uno de los problemas Como te dije ya Y te repito Más grandes El hombre Hace Conforme decide De su propia boca Porque ciertamente Pondremos por obra Toda palabra Que ha salido De nuestra boca Y es lo que se hace Hasta hoy Yo lo he visto Y lo sigo viendo Y desde acá Lo veo Porque el Señor Es grande Si Porque enseña La maldad En la cual se está Caminando allá afuera Como cada quien Va tras su propio deseo Como cada quien Va Tras los deseos Malvados De su propio corazón Como cada quien Elige Seguir a Cristo Como así le place Obedece Lo que quiere obedecer Y pone por obra Lo que quiere poner Por obra No es conforme La voluntad de Dios Es conforme El deseo De cada individuo De cada uno Pero sabe bien Que lo que a cada uno Siembre Eso también cosecha Si tú siembras Para la carne De la carne Cosecharás corrupción Y si tú siembras Para el espíritu Del espíritu Cosecharás vida eterna La paz y las gracias Señor Jesús contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512-215-1977 O escríbenos un correo Electrónico A Uncamino Arroba M.E. Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodos Punto O.R.G. Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos Gracias por ver el